y de acusarlos de haber violado normas de seguridad. Y en tercer lugar, dejamos establecido que no es la primera vez que el colegio Roberto Lario comete violaciones en contra de los periodistas. Dejamos claro también ante el secretario de la Corte que no se trata de Marta Vázquez, que no se trata de Emanuel Esquivel, que no se trata de un medio de comunicación, que se trata de una violación a la libertad de expresión de todos los nicaragüenses porque nosotros, los periodistas, únicamente somos mediadores. Recolectamos información, la transmitimos y de esa manera se realiza la libertad de expresión la cual es importante para que la gente esté informada, para que la gente se forme sus criterios, para que la población tome sus decisiones y pueda ejercer verdaderamente su ciudadanía de todo lo que ha ocurrido no solo a un atropello a los periodistas, sino al pueblo nicaragüense, a su libertad de expresión.